Estás triste, ¿qué te pasa? Ay corazón, ¿quién te ahoga, quién te abraza? Ay corazón, ¿quién te ahoga, quién te abraza? ¿Quién te abraza? Ay corazón, todavía en esa prisión, que te ofrime a todas horas. Es muy justo lo que lloras, llora, llora y corazón. Los recuerdos de la infancia y corazón No los borra la distancia y corazón No los borra la distancia y corazón Llegaba dulce emoción, iba a hablar y no podía Tú llorabas y él mentía, y él mentía y corazón No los borra la distancia y corazón Llegaba dulce emoción, iba a hablar y no podía Tú llorabas y él mentía, y él mentía y corazón 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 Gracias.